¡Hola amiguitos! Hoy les contaré una historia sobre un reno muy especial llamado Rodolfo. Y aquí es donde Rodolfo demostró su valentía. Con su nariz roja brillando como nunca, se ofreció como guía para el trineo. Su nariz iluminaba el camino a través de la tormenta, permitiendo que Santa entregara los regalos a tiempo. ¡Gracias!